Un lado de la cama, cada uno tiene un lado de la cama Uno tiene un lado ahí todo Una tienda está llego de cuatro trens para cumplir Un głos de acta, bronco, bronco, bronco bronco, 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 broncoağı bronco, 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 bronco bronco, 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 bronco Se cuaren las humildades, igual parece protección constante Se lo pongo como un codón, con el de la casa, no te da la culpa de ti, díganlo, te lo dicen, quédate, vayas No importa desde la cocina, te pregunta que te pasa La música que salió porque se quiere con los perros en la casa La música que salió Cada que se vive en la ría Ella se apace de mi vida Cuando se despega con trajo el cabrón Cuando se despega en la ropa Que se mata mujer Y ya se ve Que le deja ver La correa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!